Son las 3 de la mañana y yo solo sigo aquí Me la paso toda la noche solo pensando en ti Vente pa' mi cama si no tienes donde para ir Ese cuerpo que tú tienes solo me hace sufrir Porque lo quiero y lo necesito Esos labios que tú tienes le quiero dar un besito Bien rico que se mira cuando está mojado Tanta cosa que te quiero ser pero me quedo calmado Nena, solo puedo imaginarte Si la ropa que tú tienes cuando tú pasaste Y por eso es que yo quería preguntarte Si tienes libre esta noche para yo llevarte A una parte que promeso que te va a gustar No es el cielo pero baby tú vas a volar Con los toques que te doy te van a encantar Y toda la noche te lo hago sin parar Baby, escucha lo que te digo Nunca te dejo sola tú vas a soñar conmigo Y te pongo en mi brazo cuando tenga frío No quiero que te vaya es lo que yo te pido Porque, porque tú eres importante Ahora que te conocí me enamoraste Con esa forma que me besan no puedo olvidarte Ella es de madrugada y ella me mira a los ojos Me pide que lo hagamos y que sea solo nosotros No puedo explicar la manera en que me besa Probando yo sus labios me encantan Saben a fresa y lo hacemos en la mañana Y lo hacemos en la noche Nos vamos para el baño y si quieres hacia el coche Y si vas a trabajar y tú tienes que volver Yo te espero en mi cama si tú eres mi mujer Acuéstate en mi cama ya sabes que hay calor Relájate, un masaje Y después estaré el amor en la cama tú y yo Olvídanos del mundo Uh, en la mañana En la mañana Hay que hacerlo en mi cama Yeah, hay que hacerlo en mi cama Uh, en la mañana En la mañana Hay que hacerlo en mi cama Yeah, hay que hacerlo en mi cama Yeah, yeah Y se termina la noche Y llega la mañana Solo tú y yo fumando un poco de marihuana Hacemos lo que hacemos Fuck that drama Hagamos el amor así que acuéstate en mi cama Y pida lo que quieras que yo pago la botella Tú brillas más que el sol y de mi mundo eres la estrella Mujer tan bella Me gusta como eres Atrevida como tú es que más y sola prefieres Tú eres hermosa y no se pongas celosa Se mira muy sexy con esa tanga color rosa Sin mucha demora Reza un padre nuestro que el chamaco te devora Hagamos el amor las 24 horas En la mañana En la mañana Hay que hacerlo en mi cama Yeah Hay que hacerlo en mi cama Uh, en la mañana En la mañana Hay que hacerlo en mi cama Yeah Hay que hacerlo en mi cama Yeah, yeah Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil